... Soy Guillermo Amán, padre de Araceli de 25 años y de Miriam Paola de 33 años. Para mí es una sorpresa el programa este, la verdad que no lo conocía. Una noticia de que Miriam salió sorteada con 30.000 pesos del IPLIC. Miriam le faltó oxígeno al nacer, así que tiene una dificultad del lado izquierdo del cerebro. Está yendo a una escuela especial que es el CENEMI. Lo especial de Miriam es que ella nunca tiene rencor. Se puede enojar, se enoja con facilidad, pero no dura más que unos minutos o segundos. Se da con todos, es como si fuese que es muy inocente, es muy activa, muy querida por todos. Si bien no sabe ni leer ni escribir, que nunca aprendió, pero hay cosas que ella tiene facilidad que otros quizás no tienen. Me fascina ver que ellos se entienden, ¿no es cierto? Porque si no se hubieran entendido, iba a ser un poco más problemático, pero se entienden. A veces por ahí andan un poquito enojadas una con otra, pero no dura mucho. Al rato ya se les ve tomando terereo, mates, juntas y bueno, comparten todo eso. A pesar de las dificultades que se presentan, estoy contento porque nos podemos defender. Me ayudan en los quehaceres de la casa. Tenemos luchas, pero gracias a Dios salimos adelante de alguna manera. Donde no hay dificultades, no hay logros, así que seguimos luchando. Todos tenemos alguna capacidad para algo, ¿no es cierto? A pesar de la dificultad de ellos, tienen otras capacidades. Y nadie es perfecto. Todos tenemos algún grado de discapacidad en algo.